Vamos con Pampita que... Vamos con Pampita. Ay, Dios mío, ¿se acuerdan que esta semana...? Yo estoy triste porque a mí me gusta esa familia. Bueno, ella apuesta a la familia, ella siempre dice que su principal rol en esta vida es ser mamá después de su carrera y la verdad es que apostó al amor nuevamente con la idea de que sea para siempre, uno nunca piensa en que puede llegar a separarse. Los rumores vienen hace bastante de que habría una crisis entre ellos dos, lo raro es que actualmente Pampita no sale a desmentirlo. Sí nos dicen que estarían separados. Eso es lo llamativo, justamente, lo que decís, que no sale a desmentirlo porque Pampita siempre que hay una crisis y es mentira, ella sale a desmentirlo. Recuerden que este lunes yo conté que había dado una información de Daniel Gómez Rinaldi que él decía que Roberto Moritán habría ido a dormir cuatro días a un hotel de Recoleta, por eso ahí fue donde se encendió este rumor. Todos se enteraron, ¿no?, que se fue... Este rumor, y parece, o sea, es real esto. La crisis, los allegados a Pampita cuentan que es real que hubo problemas tanto económicos en la casa como que Pampita por ahí la encontró. Hay una crisis, puede haber una crisis. Yo digo que hay algo que me llama la tensión. Lo estoy afirmando. ¿Quién no tiene una crisis? Puede llegar a haber una crisis. Como todas las parejas tienen. Pero ella se habría enterado de una tercera persona. Dicen que no hay tercera. A ella algo escuchó sobre eso. Esto fue el año pasado y ella dijo, no estoy preparada para otro bolonqui otra vez. Ya lo vi bien en algún momento con Benjamín Vicuña. Y todos, por supuesto, la cuidaron mucho. Hay un dato, Carmen, que quiero que lo analicemos juntos. Otra infidelidad soportada. Quiero que lo analicemos juntos. Roberto García Moritán es un hombre que siempre se muestra con su mujer, muy enamorado, en fotos, todo el tiempo. Muy figureti. Yo me cae genial a mí. Quiero ver la foto de WhatsApp de Roberto García Moritán. Sí, pero es figureti. No se pierde un evento público porque le sirve para su carrera también. Pero está con su mujer, la compañía. Y no digo que esté mal. Porque eso no es ser figureti. Él tomó trascendencia pública para él y él me acompaña a los eventos. O yo me acompaño a él. Para mí es un poco figureti, pero es una opinión. Carmen, quiero ver la foto de WhatsApp de Roberto García Moritán.